Bueno, la Federación Autismo Uruguay ya hace varios años que viene organizando cursos a nivel de Montevideo y del sur del país. Este año apostaron a hacerlo mediante videoconferencia, multipuntos, entonces en Rivera lo estamos realizando en UTU, en los salones de UTU, que gentilmente nos cedió su sala para videoconferencias, los días jueves de 19 a 20 y 30. Lo hacemos en simultáneo con 33, con Tacuarembó, con Junc, con Rocha y Montevideo. Y estamos muy contentos porque nos llevamos una gran sorpresa. La asociación había conseguido, la Federación Autismo Uruguay había conseguido que cada localidad pudiera tener 30 cupos. En Rivera nosotros tuvimos muchos inscriptos y logramos conseguir 10 cupos más. O sea que Rivera es el único departamento que cuenta con 40 cupos. De los cuales 28 son ocupados por docentes, lo que es una gran alegría porque hay maestros, profesores, educadores, también psicomotricistas, una médica o pediatra, que eso es muy importante porque es muy importante también el papel del pediatra en este tema de detectar características del espectro autista. También tenemos una asistente social y padres, porque los padres tenemos la clase práctica. Pero muchas veces nos falta lo teórico para poder entender cómo funciona el cerebro de nuestros niños y de nuestros adultos también. Porque hay muchos adultos que no están diagnosticados, que a veces son los catalogados como los raros. O personas que les decimos, ah, no son muy sociales. Y muchas veces esconde un trastorno que no fue diagnosticado. Porque es una cosa bastante nueva esto, ¿verdad? Pero además hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Que está englobado dentro del trastorno del espectro autista. Es lo que se conoce como autismo de alto funcionamiento. Sí, porque en el año 2007 se determinó de que el día 18 de febrero estaría declarado como el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Que me toca muy de cerca porque es lo que tiene mi niño. ¿Son muchos casos en Uruguay? Todavía no se sabe exactamente porque se está haciendo una especie de censo. Inclusive la Comisión de Discapacidad aquí en Rivera hemos hecho un trabajo de hormiga. Se sale mucho al interior, donde las dificultades son muchas. Se ha hecho algún trabajo en la Feria de la Cuaró y en algunos barrios, donde siempre solicitamos a las personas que tienen alguna discapacidad o que conocen a alguien con alguna discapacidad, que vaya, que nos cuente, que nos diga. Porque necesitamos saber cuántos son para poder tomar las medidas necesarias para poder brindarle calidad de vida. ¿Aún quedan cupos para este curso que se realiza hoy en la UTI? Quedan tres cupos. Lo que sí es importante remarcar es que se hace un examen final. Que ese examen debe ser aprobado, pero además hay que concurrir al 80% de las clases para poder tener ese certificado de capacitación. Independientemente de los cupos, todos los papás, las familias están invitados. Porque se engloba el panorama en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a inclusión educativa y a inclusión en el trabajo. Muchísimas gracias. Interesados deben concurrir a UTI los jueves, ¿no? Jueves, hoy jueves a la hora 19, de 19, 20 y 30, estaremos con nuestra segunda clase por videoconferencia, que además las licenciadas en psicología, las dos docentes que son de la Universidad Católica, además brindan todo el material también de apoyo, porque hay un grupo que se llama Capacitación TEA Uruguay. Estamos a las órdenes y contentos entonces de esos logros para Rivera. Invitando además a todos a mañana, a la hora 19, que concurran a ADEOM, para ver si conformamos esa tan soñada asociación. Gracias.